Y Chile no estaba solo, estaba el Araujano, estaba el Icananzay. El Icanizche, elaborando la esperanza en el canto del mañana. El Icanizche, elaborando la esperanza en el canto del mañana. Más lento se hace lanzar, pues vemos la esperanza que no sabe caminar. Más lento se hace lanzar, pues vemos la esperanza que no sabe caminar. Para llegar al final. Más lento se hace lanzar, pues vemos la esperanza que no sabe caminar. Junkal, en la lengua del ventisquero golgante este del Junkal. Miren que hermoso. Miren el hielo. Hielo puro este, aquí se viene el huiscacho con hielo milenario. Hielo puro este, aquí se viene el hielo milenario. Más lento se hace lanzar, pues vemos la esperanza que no sabe caminar. Una búsqueda en la calle, una búsqueda en la calle Para llegar al final, para llegar al final